buenas y bienvenidas gentecita de youtube a un vídeo más de palworld que acá seguimos donde exactamente donde lo dejamos y hay un pedazo de mamores pero bueno y vamos a intentar hacer todo lo básico primero y después no pero que me necesito madera no para esto no esto quiero ser madera vamos a hacer todo lo que viene siendo lo básico y entonces ya después entonces ya después continuamos a explorar todo ese mundo que tenemos por allá ok vamos a agarrar bastante madera que es más lento porque llevamos muchos objetos y vamos a ver que podemos hacer porque vamos a hacer la caja pal que con este pone otro objeto y construimos no 10 segunditos finalizado minuto de caja pal vamos a meter en la caja que ese jefe minero que voy a olvidar visión construir el cofre madera para soltar pal el trabajo en la base como eso supongo que pongo a este a este de acá no ah te farmean me farmear camas ok me farmea tengo hambre puedo comer algo puedo comer las vallas puedo fabricar un cofres ok fabricamos un cofre hoy me ayudan perfecto así que dejamos por ejemplo esto las semillas también entonces opción vamos a la base para construir la cama es más letalidad ok para construir la cama que la tecnología seguro este no y vamos a sacar la tierra también va a faltar madera y gracioso como va laburando nuestro palo ok vamos a guardar cosas el huevo podemos guardarlo mientras una piedra también o no va a ser la cama madera como la rotamos en el interior vale para probar si tenemos muros estoy de nivel otra ventana acá cerramos una forma de mantener esto puesto vamos a hacerle el techo bien estaba en el sistema me va a sobrar el de ras un poco y ahora nos debería entrar la cama pero no tenemos madera ahí vamos a buscar más madera perfecto maderita la marita esto nos debería llegar a mover descomita va bastante rápido el palo vamos a dormir que cambia el dormir con las misiones vamos la base ahora vamos a subirnos esto salve el peso un poco llevar cincuenta kilos más creo que son tres cinco lámparo costura 30 para que tú puedas subirnos ok ok está bueno pensé que era un seo para capturar la base pero no es para la base a ese círculo es mi base ok perfecto tenemos la tela que ahora vamos a hacer dos cosas primero esto bueno vamos a dejarla elaborando ahí vamos a hacer esto ponerlo por acá seguro me ayuda y eso es el core es importante parece vamos a dejarle que termine eso terminar esto ropa de tela supongo que no era más defensa o algo no vamos a hacer lo estético uh godines ah me suben los puntos de salud pesa cuatro kilos y no pesa nada vamos a dejarla capturar este panguilet la lanzo me capturé me quedé sin flechas what creo que no agarre las otras y esos son bastante difíciles no se cura de ninguno y esos humos dale mecha contra ese una esfera para él si él y esto que es bien un fox fox par chiquito el panguilet como toca bien ah mira ese melpaca capaz no puedo eh se ha tenido mañoso ahí hay algo ahora me reveló paldy vamos a colocar esto mi mule toco toco what the hell dejamos ese esto pero bueno voy a hacer ojo un mileto que pasa en mi hispanada cuadron suicida toco toco no se que anda con esto prometieron atacar dos de esos que vamos a agarrar esto vamos a colocar te contrato herida grave qué carajo bolot para meterle mas comida de heterosexual Reedounding nos dejamos acá mientras descubriamos podemos estos po路 toco toco siempre explota o era como un toco tocar especial fox park f vad porta cogiendo la renta ahora se termino por la suerte Dios, luego explotaron los tocotocos No sabe que te pueden invadir así Está esta piedra Construye hormón preventivo Planteciendo las tomas Construye veñas termales Bien Vamos a construir huechos Ahora la verdad que podríamos ¿Qué más puedo hacer? Una esfera podría ser Daedrine ¿Cuál es el daedrine? Estar palmas Vamos a soltar en la cama Esta madera para la cama Pues sí que aparecieron árboles No me acuerdo que estén acá ¿Para qué regeneran los recursos? Yo no tuve un duelo como tal Acepto descauturar y eso Pero no No tuve ni un duelo en sí A ver si puedo hacer algo A ver si no es el 10 Esto no sé si puedo hacer No todos los Pokémon Que se puede llevar Todos los Pokémon Todos los Pals No hay Foxball Ah, eso no lo vi No sé que toqué Vamos a probar La primera vez que me voy a enfrentar a un jefe Holy crap Está épico ¿Está picado, no? ¿No? Oh, gente Que saqué mil de vida No puedo mover Ok, ok Necesitamos mucho más nivel Cierta estatua Tengo que encontrar esa estatua Bueno, gente Lo vamos a dejar por acá Cuando lanzamos un montón Así que Voy a intentar traer la serie Todos los días Vamos a ir chetándonos bastante Bueno Voy a intentar Subir mucho de nivel A mis personajes Así Así podemos ir a Esa fucking torre Y vencerlos Espero que se haya encantado El video La verdad que a mí me encantó Este juego Me está encantando Voy a primero al máximo Voy a intentar llegar hasta el final Ni nada Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Adiós